El Tren Maya tiene como objetivo ser un proyecto integral de reordenamiento territorial, infraestructura y turismo sustentable. De concluirse, el Tren Maya conectará los principales destinos turísticos de los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. La colocación de la primera piedra de su construcción se hizo el 16 de diciembre de 2018 y se prevé que el proyecto será concluido en 2024. Se pretende que el Tren Maya ofrezca tres tipos de servicios, transporte masivo, turístico y mercantil. En la ruta se contemplan 17 estaciones, Palenque, Tenosique, Balancán, Escárcega, San Francisco de Campeche, Mérida, Isamal, Chichen Itza, Valladolid, Cobá, Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Calakmul. En total, el Tren Maya recorrerá cerca de 1.460 kilómetros, lo cual generará empleos y denotará la economía de la región. En total, el Tren Maya recorrerá cerca de 1.460 kilómetros, lo cual generará empleos y denotará la economía de la región.